Luis Alexander Tú me abrazas, siento electricidad Porque tu amor es real Tú me das comodidad No te quiero perder, siempre te quiero tener Te lo juro por mi vida que te quiero más que ayer Tú eres mi consentida, nunca te seré infiel Tú sanaste mis heridas y te quiero agradecer A mí no me importa presentarte a mi familia Porque tú eres mi todo, mi niña, mi prometida En cada amanecer siento mi alma poseída Porque tú eres mi mujer, mi estrella divina Y nadie se imagina lo que tú y yo sentimos Son ya mil momentos de amor que hemos vivido Cuando no está te oigo, cuando está te admiro Cuando no está te siento, me siento bien contigo Tú eres la enfermedad que me mantiene vivo Cuando estaba perdido no encontraba el camino Pero luego lo encontré Cuando nos conocimos y mi vida te entregué Y así nos prometimos Te juro que me muero si algún día llego a perderte Porque tú eres la persona que me hace más fuerte La alegría que yo siento no la puedo describir Por ti soy diferente, tú me haces sonreír Y por ti soy más decente, nunca te quiero mentir Tú sabes que te amo y que por ti puedo seguir Cada día es más hermoso porque tú estás a mi lado Tú eres lo más lindo que por mi vida ha pasado Y me siento afortunado porque tengo tu amor Tú eres un regalo que a mi vida llegó Por favor nunca te vaya yo si creo en el karma Contigo me porto bien y no hago cosas malas Tú eras la niña que yo tanto buscaba Tú eras el sueño que nunca se realizaba Tú eras la baby que yo tanto anhelaba Pero ya te encontré cuando menos lo esperaba Tú me amas y yo te amo y nada nos separa Y si nada es para siempre entonces tú eres mi nada Cuando estoy contigo me siento más que vivo Lo mejor que me ha pasado fue haberte conocido Eres mi ejemplo a seguir y cuando me siento perdido Y cuando yo te miro del mundo me olvido Gracias por estar conmigo a cada instante Controla mis latidos y mi sentido Tú eres mi inspiración, oxígeno en mi pulmón La razón de mi existir porque escribí esta canción Tus besos mi adición, tu cuerpo la sensación Tú eres la que manda en mi corazón Tu mirada se refugia en mi mundo de ternura Lo que siento es profundo, tú eres mi preciosura Si tú no estás me hundo y le temo a las alturas Con tan solo un beso sube mi temperatura